La guerra más larga de la historia de Estados Unidos ha llegado a su fin. El Pentágono informó hoy que el último avión militar despegó a Afganistán con civiles y militares a bordo, concluyendo con los esfuerzos de evacuación y una misión de casi 20 años. En total, naves aéreas de Estados Unidos y de nuestra coalición en combinación evacuaron más de 123 mil civiles. Se estima que más de 6 mil de esos fueron estadounidenses. Autoridades federales están bajo alerta ante posibles amenazas hacia Estados Unidos tras las evacuaciones y el ataque en Kabul que le cobró la vida a más de 180 personas, incluyendo 13 militares estadounidenses. El presidente le ha dejado claro a sus comandantes que no deben detenerse ante nada para que ISIS pague por la muerte de esos miembros de los servicios estadounidenses en el aeropuerto de Kabul. Por lo menos cinco proyectiles han sido dirigidos hacia el aeropuerto internacional Hamid Karzai después de que durante el fin de semana Estados Unidos realizará un ataque aéreo que según el Pentágono desarticuló una amenaza inminente de ISIS-K, pero que también resultó en la muerte de varios civiles afganos. El Departamento de Seguridad Nacional y el FBI están siguiendo de cerca tres principales amenazas. El ingreso al país de personas asociadas con ISIS, Al-Qaeda u otro grupo extremista, al igual que el aumento en retórica terrorista tanto de grupos islámicos como de supremacistas blancos. Y la tercera, sospechas de personas que están dispuestas a tomar acciones violentas impulsadas por extremismo doméstico. En una entrevista con la cadena CNN, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, aseguró que el grupo ISIS-K aún no tiene un alcance para llegar a territorio estadounidense. El Pentágono recalcó el día de hoy que la presencia militar de Estados Unidos ha concluido en Afganistán, pero no el trabajo diplomático. Desde Washington, D.C., Rafael Sánchez Cruz, Bonivision.